Como hermanos de las escuelas cristianas, todos los que están al lado mío son un tesoro. Empecemos por los niños, los jóvenes de nuestras escuelas. Allí tenemos el gran tesoro de acompañarlos. También mis hermanos, los que están en mi comunidad y en cada una de las comunidades de nuestro instituto. Todos somos un tesoro y como una frase que dice, nuestro mayor tesoro es ser hermanos. También recordar en este mes de mayo a la Virgen María, nuestra Madre Celestial, que nos siga acompañando cada día más y bajo la vocación de Dios, que es la Señora de las Escuelas. Que se haya también esa Madre que nos acompaña y que está llamando a cada uno de nosotros a ser hermanos y a tener ese gran tesoro. ¡Suscríbete!